Bueno, vamos a hablar del rey indiscutible de estos días, digo el rey porque creo que ha sido por fin, por fin, la mayor caída del mito de la historia, se llama Narciso Michavila y Cap 3. Yo ya vi eso, es que odio ser tan oráculo, pero yo ya vi eso de este tío, ya lo sabéis, tengo un hilo en Twitter de hace casi un mes, explicando por qué este tío es una estafa, y la gente me decía, incluso mis propios seguidores, es que Michavila lo clava siempre, es que eres un sectario, es que eres un fanático, es que Michavila es el mejor sociólogo y demóscopo que hay, porque es que clava todas las encuestas, y yo, vale, que sí, que sí, vale, ok, 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 lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Que por fin Michavila se ha ido a la puta mierda, ¿vale? Porque ha demostrado que ha mentido, que ha manipulado las encuestas, y ya lo bueno que saco de estas elecciones, si hay algo bueno que saco de estas elecciones, aparte de que voy a tener trabajo, un amplio trabajo y duro trabajo por delante durante cuatro años, es que por fin se acabó el reino de las encuestas, y el reino de este señor, de este trilero. Lo bueno, se lo dije a la gente de Vox, digo, lo bueno es que se repiten las elecciones, es que la gente no se va a creer ya las encuestas, y ya no va a estar este brujo, que ha actuado como un brujo y como un chamán, diciendo lo que iba a pasar, porque este tío actuaba como un puto brujo, o sea, en la tele diciendo, va a pasar esto, 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 no como un sociólogo, como un brujo, tío, como un vidente con la bola de cristal, diciendo, no, no, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, se ha equivocado en todo, en todo, en todo, de hecho tiene un vídeo diciéndolo, vamos a clavar, madre mía, vamos a ver este vídeo. No, o sea, va a haber estabilidad suficiente, va a haber una participación elevada, va a haber participación suficiente, y un partido popular que seguro tiene ya más de 150 diputados, pero es... Seguro, ¿eh? Seguro. Pero es que además, día a día no para de crecer. Y sobre todo, y fundamental... ¡Qué puto sinvergüenza, tío! Fundamentalmente, la concentración del voto de centro-derecha en torno al voto útil del PP, es lo que a mí me permite seguir diciendo lo que vengo diciendo desde enero, que Pedro Sánchez abandona la Moncloa el 24 de junio. O sea, no es desbaratado ni exagerado pensar en 175 escaños, la mayoría absoluta, entre PP y Vox... Hostia, tío. A esta, pero es al lado y por hecho. De todos modos, el escenario está muy pintado, es decir, la derecha tiene muy fácil ahora mismo optimizar, y el llegar a los 160 del Partido Popular, que es la pesadilla de Sánchez... No, pues si la campaña sigue así, lo que es una marea azul va a terminar siendo un tsunami azul. ¡Un tsunami azul, tío! ¡Qué tío más estafador, tronco! ¡Qué tío más trilero y estafador! ¡Qué puta barbaridad! Hostia, este tío ha hundido la empresa, ¿eh? Es que tío te ha hundido... Espera, ¿habéis visto el vídeo? Lo voy a enseñar. Tiene un vídeo en su Twitter, que creo que está... Vamos a verlo. Que sale con todo el equipo, ¿no? Y dice, unas horas antes de la selección, y dice, lo vamos a clavar, lo vamos a clavar. Bueno, mira el tuit que ha puesto. Es que encima el tío regodeándose y riéndose. Pone, lo primero de todo, ¿cómo están esas máquinas? Es que se ha convertido en un meme. Yo comprobando que a pesar de mi gran desvío de anoche con Pepe Pessoe, tengo el mejor equipo, no solo profesional, sino también humano. Pero que el mejor equipo, tío, si no has dado ni una. No has dado ni una, tío, ni una. Mira, vamos a ver dónde está ese vídeo. Igual lo ha borrado. Aquí, aquí, aquí. Este vídeo es buenísimo. Vamos a clavar. Vamos a clavar. No, no, se la has clavado, pero la peña, o sea, se la has clavado por detrás, tío. Vaya, vaya, vaya payaso, valiente payaso, vendido, tío. O sea, el gran problema de estas elecciones, sin duda, han sido las encuestas, tío. Las encuestas, todas manipuladas, todas manipuladas, todas, tío. Creo que ha habido una que es la única que se acerca un poquito, que es sociométrica, es la única que igual ha sido un poquito imparcial. Pero esto, o sea, es que, es que, te lo juro, todas las encuestas daban al PP 140, 142, 143. Es que el único, el único que daba algo distinto era él. Era él. Y le daba igual. Y la gente se lo decía, mi chavila, Gat3, vais a hacer el ridículo. Yo me pegué, incluso sabiendo a lo que me exponía, criticándole. Yo he estado dos meses poniendo a caldo a este tío. Porque yo ya le tengo calado. Y yo hice un hilo explicando por qué este tío nunca acertaba nada. Nunca. Este tío se dedicaba a hacer encuestas manipuladas alrededor de, para inflar al PP. Y luego llegaba el día de las elecciones y sacaba ese mismo día una en la que acertaba. Pero es que esta vez no ha acertado ni la que ha sacado el mismo día. Ni la que ha sacado el mismo día ha acertado el tío. Y por eso yo dije, cuando se empezaron a filtrar las encuestas el mismo día de las elecciones, por el mediodía o por la mañana, incluso el mediodía, se empezaron a filtrar encuestas. Y se filtró la de Gat3. La que iba a publicar Gat3 por la noche se filtró al mediodía. Y yo la tenía y digo, ¿y si este tío las ha filtrado para seguir influyendo en el voto de la gente que va a votar por la tarde? Y el tío al final sacó esa encuesta por la noche y se quedó tan ancho, tío. Y se quedó tan ancho y no acertó nada, nada de nada, tío. Nada de nada. 150 escaños le daba a... 153 creo que es la última le daba. A Vox le daba 28. Es que ni siquiera ha acertado la de Vox. Al PSOE creo que le daba 110, 112. Que no ha acertado nada, pero nada, eh. La única que ha acertado ha sido el CIS. Es la única. Bueno, el CIS, ¿qué es lo que decía el CIS? Vamos a buscar el CIS. La que más se acerca es el CIS. Hombre, también parece que es que ahora ensalzar a Tezano por acertar el CIS, cuando ha fallado todo, todo, absolutamente todo, no me jodas, eh. A ver, ¿dónde está el CIS? El pronóstico del CIS. El PSOE con 32% frente al 30% que auguró para el PP. Sumando a esa arquilla, más alta, más bloque, PP sumando 161. Pues sí, lo ha clavado, eh. Lo ha clavado. Lo ha clavado. La encuesta flash del CIS signaba a la tercera posición a sumar con un católogo. Bueno, tampoco la ha clavado tanto, eh. 12% la formación de la DIA de Salina Vox. La de Vox, sí. 12%. La de Vox, sí, pero creo que no da más caños. Pero bueno. En todo caso, no ha acertado ninguna y la única que se ha acercado ha sido el CIS. Pero en serio, vosotros sabéis, vosotros os imagináis cómo votaría la gente si no viera encuestas, tío. ¿Cómo votaría la gente? Es que la gente vota en función de las encuestas. Es que el problema es que se ha concentrado el voto en el PP. Michavila es uno de los culpables de lo que ha pasado. Michavila porque ha estado untado. Pero es uno de los culpables de concentrar el voto en el PP y que se pierdan un montón de caños. Para que os hagáis una idea de lo que ha pasado. Por ejemplo, es que no recuerdo... Voy a poner una provincia de la Azal, yo qué sé, no sé si es así, eh. Pero, yo qué sé, Zamora, por ejemplo. Imaginemos que reparte tres escaños, ¿vale? Pues resulta que el PP consigue... Bueno, a una provincia que reparta dos, por ejemplo, yo qué sé, Cáceres. Se reparten dos escaños. No lo sé, pero se reparten dos escaños. Uno ha sido para el PP, que ha sacado, yo qué sé, 80.000 votos. Y el segundo ha sido para el PSOE. ¿Vale? Y Vox se ha quedado fuera. Bueno, pues resulta que el PP hubiera conseguido ese escaño con 40.000 votos. También. O sea, le han sobrado 40.000. Y esos 40.000, si se hubieran ido a Vox, pues se hubiera arrebatado el segundo escaño al PSOE y hubiera salido Vox. Por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno. Una de las cosas, repito, que ha traído bueno estas elecciones es que se ha ido a tomar por culo Michavila y ya van a dejar de manipular a la peña. Y ya, si se repiten las elecciones, la gente por fin va a ir a votar de forma libre, sin estar continuamente coaccionado por lo que dicen las encuestas. Porque yo os aseguro que ha habido muchísima gente que ha votado al PP coaccionado por las encuestas. Es decir, no, no, es que hay que concentrar el voto. Es que, joder, que fijo, tiene 150 caños. Vamos a votarle porque puede conseguir la mayor absoluta y es la única forma de echar a Sánchez. Qué ridículo, tío. Qué ridículo ha hecho el Partido Popular. Qué ridículo ha hecho el Partido Popular. A PUC le ha faltado 1.200 votos y el PP le han sobrado 12.000. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. El voto cero, el voto cero no va a cambiar nada. Se ha olvidado el voto cero que eso no va a cambiar nada. Y ya está. Lo seguirán haciendo pero ya la gente no se lo va a creer tanto. Porque nunca ha pasado lo que ha pasado ahora, tío. Nunca ha pasado una desviación tan descomunal de todas las encuestas. Entonces la gente ya no se la va a creer tanto, ¿eh? No se la va a creer tanto. En fin. Hasta nunca, Michavila. Tienes lo que te mereces. Tienes lo que te mereces. Gracias. Gracias.